Música 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 Ya somos 300.000 Música 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 Vamos, Minijon más suyos Música 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 ¡Gracias! 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 las cosas chicos más importantes es los directos vale por fin por fin tengo la cámara tengo la webcam vale yo tengo una cámara estoy grabando con una cámara vale hasta ahí llegamos pero qué pasa que esta cámara graba entre 20 minutos 25 así más o menos no depende también la calidad del vídeo esta cámara se puede en se puede conectar al ordenador pero como ya he dicho nada más que grabar ese tiempo porque después se apaga vale porque es una cámara reflex y se calienta y eso entonces no puedo hacer directos con esta cámara pero el 6 de agosto fue mi cumpleaños es decir hace nada hace par de días y lo web me compró una webcam me la regaló me la regaló chicos yo esa webcam la tenía estaba pensando en comprarme la este este mes no pero bueno luego se adelantó y me la compró entonces chicos ya podemos hacer directos pues sí señores y señores vamos a hacer directo me quito traer las gafas porque no sé qué coño estoy hablando y de repente tengo la gafa no entiendo nada no y eso es chicos por fin vamos a hacer directos y por eso estoy muy contento no estamos haciendo directos chicos y bueno esto bueno estamos haciendo nos vamos a hacer directos y bueno me voy a quitar la gafa atrás perdón y nada digo que estoy muy 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 contento porque voy a hacer invocaciones en directo vale voy a hacer invocaciones puedo hacer también gameplay en directo puedo hacer yo que se preguntas y respuestas en directo que pasa que yo todavía no he hecho un directo en condiciones he hecho directos pero bueno con la es y con la voz nada más y eso promocionando canales hace tiempo pero directos con la cámara y todo esto nunca esto entonces claro tengo que controlar los programas y eso para para que el directo salga muy bien vale me acaban de mandar un whatsapp es jb y me acaba de mandar un whatsapp jb pero bueno ahora lo veo y bueno chicos eso que tengo que controlar todo el tema desde que tenga todo controlado no pues haré el directo porque bueno lo que no voy a hacer es hacer un directo sin saber ni una puta mierda y que bueno y que el directo se vaya a tomar por culo bueno ahora me está llamando el over si estoy grabando pero de motivos dile hola a la gente y le suscríbete pues nada espera un momentito chicos espera un momentito pausa vale pausa y bueno chicos eso que hay que hacer bien los directos así que me voy a tener que estudiar bien los programas y eso y nada eso chicos a otra cosa muy importante por favor chicos por favor por favor por favor recuerda de darme like vale porque tu like es mi gasolina yo sin coche necesito gasolina necesito que alguien me motive y ustedes son mi familia creepy así que por favor porque digo esto yo sé que algunas veces chicos que no sé hay vídeos que no les gusta y eso y yo no entiendo son la audiencia de eso los que manda pero si me dais un like pues bueno lo agradezco mucho porque así veo que el vídeo se tiene like y me motiva es muy importante digo que apoyen este canal más que nunca porque porque este canal está creciendo ya somos 300 mil si llega a medio millón pues seguir así apoyando al canal así a muerte a muerte a muerte para que este canal nunca se hunda vale he dicho estos chicos ya creo que ya he dicho todo estoy muy orgulloso de vosotros porque me dais un poder una fuerza increíble y nada chicos que ver no es creer creer es ver estoy aquí ticos para para entretener para que todos los días vean un vídeo diferente entre comillas no porque son de miedo todos pero bueno que tengan algo de diferente estoy aquí para sacarte una sonrisa estoy aquí para que te cagues de miedo estoy aquí para muchas cosas porque bueno esto me encanta ticos nunca llegué que iba a llegar a esta meta jamás en la vida te lo juro no lo puedo jurar no lo puedo jurar por los mini por los millones más bueno que no hay que jurar no porque dicen que jurar jurar es malo por lo visto hay que prometer o tampoco eso pero bueno tico os lo puedo decir que bueno que nunca nunca pensé que iba a llegar a esta meta estoy flipando es gracias a vosotros y bueno gracias también al contenido que hago me imagino no porque bueno hay muchos canales por ahí de miedo que a lo mejor no crecen tanto a lo mejor no son famosos y bueno creo que no sé que el contenido de este canal está está no sé es que no sé qué decir chicos está está os gusta no y bueno si a ustedes os gusta pues a mí también yo voy a seguir como como estoy haciendo invocaciones contando historias de miedo jugando juegos de terror todo esto no todo esto y nada chicos que gracias vale mil mil gracias por apoyar vale mi contenido recordar que yo estoy aquí para entretener vale para sacarte una sonrisa para que te cagas en los pantalones o en las bragas o los calzoncillos o es lo que sea y nada chicos ya no sé qué contar estoy flipando y no tranquilos que no voy a llorar base no voy a llorar pero estoy muy muy contento y estoy muy contento chicos y eso que bueno tengo que decir que esto de ser youtuber y ser padres chungo por eso siempre os pido vuestros likes y eso porque yo no sé yo creo que intento currarme los vídeos al máximo que bueno al máximo que puedo pero mi vida en mi vida hay un factor no hay un factor muy muy diferente que a lo mejor no tienen otros youtubers y es ser padre vale yo claramente yo después de esto tengo que hacer cosas como padre y otras cosas no también y bueno todo se acumula y me canso no y por eso saque el vídeo como ayer vale el vídeo de ayer que bueno que ponía que yo estoy reventado y eso y hay algunas veces chicos que que quiero hacer un vídeo pero a lo mejor lo hago y estoy reventado estoy fatal no estoy fatal porque bueno tengo que hacer cosas tengo que atender a los minijuomen y eso y bueno y todo se une y estoy acabado pero bueno chicos por eso siempre os pido vuestros likes para motivarme vale porque yo sé que tengo que hacer cosas en mi vida y eso y estoy muy cansado pero yo si veo que los vídeos suben con la y con visitas que la gente comparte pues bueno coger es fuerza no fuerza de donde sea y seguiré haciendo vídeos y no dejaré youtube hasta que yo tú me mande a tomar por culo y cosas de esas así que bueno chicos necesito vuestro apoyo yo os voy a dar mucha mucha muchas muchas horas no aquí en youtube y de miedo no y eso así que nada chicos os dejo que estoy hablando ya mucho espero que les guste este vídeo y que gracias vale que gracias por todo y pues nada gracias por el apoyo vale chicos os quiero recordar de yo más o siempre con vosotros recuerda las frases del canal vernos creer creer es ver nos vemos hoy voy a subir dos vídeos vale no te pierdas el siguiente vale nos vemos chao y y y y y y regálame un Creepy Life No olvides de ver los videos anteriores También puedes compartirlos En tus redes sociales Como Facebook y Twitter Y también por Whatsapp Ver no es creer Creer Es ver